Hola a todos, yo soy Leo. Yo soy Gaby. Y somos dos Pipopes en el Perú. Estamos en la laguna de Salinas, en la reserva de Salinas y Aguada Blanca. Ahora sí me acordé del nombre. Estamos a una altitud de casi 3.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos básicamente a la mitad de los volcanes. Así que vamos a continuar nuestro viaje. Vale la pena venir, tómenlo en cuenta, hagan el tour. Está muy bonito. La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca se encuentra entre los departamentos de Arequipa y Moquegua, con una extensión de más de 360.000 kilómetros cuadrados, y es el hábitat de los diferentes camelidos del Perú, así como de grandes aves como los flamingos. Y pues bueno, son las 6 de la mañana. Estamos aquí en la Plaza de Armas, justamente para iniciar nuestro nuevo viaje. El costo de este tour es de 85 soles, y tiene una duración de casi 4 horas hasta el atractivo principal, que es la Laguna de Salinas, no sin antes pasar por un rico desayuno. Nuestra primera parada es en la Municipalidad de Chihuata, la cual nos da una vista grandiosa de los volcanes Misti y Chachani. Y un pequeño desayuno, nos encontramos con nuestros amigos Carol y William, de Venezuela, de Lima, haciendo amigos. Y estamos en Chihuata, el desayuno bien incluido, el desayuno está más completo. Ahora sí, ahora son los huevos. Está rico, está ligero, para aguantar el camino, y pues lo mismo, para no soltar. Una vez terminado el desayuno, la guía nos da una breve explicación del lugar, así como de los usos y costumbres del mismo, además de uno que otro dato curioso. Algo que no nos mostró la guía, fue la entrada principal, que está con una decoración más bonita, más detallada. Algo que nos acaba de decir la guía, y que no sabíamos de Arequipa, es que el volcán Misti, es un volcán activo, y está solamente a 17 kilómetros, de la plaza de armas de Arequipa, o sea, está relativamente cerca. Esperamos que se mantenga tranquilo. Porque, dice que es un volcán activo, está activo, pero está dormido, así como en su momento el popo. Así que esperemos que, el señor Misti, se mantenga tranquilo, en el tiempo que estamos aquí, porque si no, ya nos cargó la chica. Antes de llegar a nuestro destino, vamos a hacer una pequeña parada, más y nada menos, que con el Misti a fondo, la chulada. El trayecto puede llegar a ser, un poco largo y cansado, y es que literalmente, estás rodeando un volcán, tan grande como el Pichu Pichu. Sin embargo, vale la pena, el gran paisaje, que te regala la Pachamama. Y bueno, estamos ya, en la laguna de Salinas, estamos espaldas del, volcán Pichu Pichu, allá, a lo lejos se ve, el Chachani, el Misti, y, de este lado, ahí se ve, el Uvinas. Vengo más. Yo estoy más chiquita que tú. Ya no me veo, hasta aquí, ok. Hola, si salgo. Siguiendo nuestro trayecto, a lo largo del camino, encontrarás, grandes manadas de llamas, y alpacas pastoreando, así como unas cuantas vicuñas. Después del largo recorrido, llegamos al otro lado, del Pichu Pichu, listos para la comida. Y llegamos a la presa, a la represa de San José Uzuña. San José Uzuña es una pequeña represa, aquí en, este, en la que se cultiva la, la trucha. Hicimos 20 tomas, y esa fue la mejor. Ahí se ven los, los cultivos, y la puedes venir a consumir. Acá, obviamente, pues, con su sana distancia. Está, está muy bonito el lugar, con, 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 aquí puedes probar diferentes platillos, sin embargo, la trucha criada aquí, es deliciosa. Nuestro último punto de un largo recorrido, la peculiar plaza de armas de Characato. Y vamos a hacer una, estamos haciendo una última parada en, ¿y estamos? Characato. Ah, sí sabe, sí está atento. Una última parada, pues, vamos a ver unos picarones, un pesito helado, ay, a ver que se nos atraviesa. A ver. Y sí, en una de sus calles, encontrarás diferentes delicias de la gastronomía peruana, desde anticuchos, lomo saltado, cuy chactado, y postres como los famosos picarones. Y para cerrar el día, pesito helado. De arándanos. De arándanos. Cinco soles esta cosa. Está bien servido. Y, ay, picarones, de fresa y chocolate. Para la dieta. ¿Cómo dices? Más dulces a la piñata. Más dulces a la piñata. Pues bueno, con esto terminamos el viaje. Esperamos que les haya gustado el video. Es un recorrido que, está un poquito cansado, pero, vale la pena. Muy largo. Sí. Y todos los lugares están como padres. Son paisajes espectaculares, la verdad. Vale la pena. Así es. ¡Véanlo! No olviden suscribirse, denle su like, síguenos en Instagram, en Facebook, por aquí les vamos a dejar las redes sociales, por acá, por acá. Y, nos vemos en el siguiente video. ¡Ya vamos a estar más! ¡Chau! ¡Chau!